El nuevo capítulo de Dragon Ball Super número 40 como siempre ya está en el aire y en esta sección te tengo enlistadas 7 curiosidades o errores que sucedieron durante este capítulo pero a ciencia general estuvo bastante bien, lleno de acción y es la conclusión por supuesto del arco de champa así que ponte cómodo, jalo na soda y disfruta del siguiente video Podemos apreciar como es que Goku y Hit hacen el clásico choque de puños esto es muy común en varias artes deportivas para demostrar solidaridad, hermandad y compañerismo Hit lo menciona, Goku y su fuerza lo hacen superarse y esta vez ha logrado rebasar el Tokitobashi llevándolo más allá de los 0.05 segundos, aparentemente ha logrado alcanzar inclusive un 10 Es bastante interesante que cuando Goku pierde sus auras, este inmediatamente las reactiva sin embargo se reactivan las dos al mismo tiempo, sin tener que pasar primero por la azul y luego invocar la roca Las consecuencias del Kaioken son evidentes, en el Z no lo eran tanto pero aquí se puede ver como la presión sanguínea aumenta al punto en que las venas se hacen muy grandes Debido al riesgo y desgaste físico que supone el Kaioken, Goku dice que esta técnica no la utilizará durante un muy buen y largo tiempo En el momento que Monaka se lanza de un salto hacia el ring, se puede ver que hace exactamente las mismas poses que los clavadistas olímpicos hacen, es decir, tomar sus rodillas y abrazarlas Finalmente, cuando Goku agradece al Rey Galáctico por todos los consejos acerca del Tokitobashi Este revela que Goku en realidad no está tomando una de sus manos, sino que Goku está agarrando su pene El capítulo fue espectacular, la acción no se hizo esperar Y lo cierto es que estas batallas recuerdan mucho a las que vimos en nuestra niñez Fuera de los fallos en la animación que fueron realmente muy leves, la verdad es que el capítulo es disfrutable Y en el capítulo 40 podemos apreciar cosas increíblemente reveladoras Como por ejemplo, que de hecho el planeta sin nombre es la última super esfera que faltaba Además, algo aún más impresionante, el Rey de los 12 Universos hace su aparición Un personaje que según no se ve tan poderoso, pero al que Champa y Bills le tienen muchísimo respeto Sin duda alguna, la invocación del dios dragón, Sarama, el cual es de color dorado es bastante impresionante Pues se ve mucho más rudo que Shenlong o Porunga La verdad es que ansiosamente todos los fans de Dragon Ball estamos esperando este nuevo capítulo con ansias Si te gustó este video, por favor suscríbete para ver más videos como estos No te olvides de compartirlo para saber la opinión de tus amigos y asimismo apoyar mi material De corazón, significaría mucho para mi que lo hiciera Déjame abajo en los comentarios si tuviste otra curiosidad que yo no Y no te olvides de dejarme un pulgar arriba también He sido Dash, para mi ha sido un placer hablarte Hasta la próxima, más rápido que él, Tokitobashi de Hit